En este vídeo vamos a realizar el escaneo de una pieza que seleccionamos, vamos a elegir que sea hacerlo con una base rotatoria, ponemos el nombre al proyecto, le damos a continuar y seleccionamos escanear el fondo para tenerlo en cuenta y que nos lo quite luego de los demás escaneos. Una vez que hemos escaneado el fondo, comenzamos con el escaneo de nuestro primer grupo de imágenes. Una vez que ha terminado la primera vuelta, lo que hacemos es girar la pieza para que las caras que no han sido escaneadas vuelvan a ser escaneadas. Cada grupo de mallas es un escaneo diferente y lo que hace el software es ir buscando las partes que coinciden para ir superponiendo cada una de las mallas que va sacando en cada escaneo. En el caso del dado, vamos a hacerlo una vez más. Cada uno de los escaneos lo saca de un color diferente, para luego si hay que descartar alguno o poderlos distinguir. Una vez que lo tenemos escaneado, pasamos al posproceso y lo que vamos a hacer es eliminar los puntos que seleccionamos. Podemos eliminar el ruido o escaneos que sean más pequeños de un tamaño considerado. También podemos limpiar zonas, seleccionar y borrar algunos de los puntos. Una vez que tenemos la malla limpia, lo que hacemos es seleccionar todos y crear el modelo. Tenemos otro tipo de funciones como es eliminar o suavizar partes de la malla o rellenar agujeros. Una vez que hemos realizado el posproceso, lo que nos queda es exportar el modelo. Entonces, para exportarlo, lo que le damos es a exportar y elegimos la extensión a la que lo queremos hacer. Si este modelo lo vamos a imprimir luego en la impresora 3D, le daríamos a exportar y tocar lasЭlías de las Escañas. تranse. Tu buenos días. Que le damos a la cuesta. Dus busc加入. Sobre en la ciudad.